El general Salvador Cienfuegos Cepeda fue titular de la Secretaría de Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto. Al finalizar su cargo como secretario de la Defensa Nacional, el Pentágono le otorgó el premio por su trabajo como máximo responsable del ejército. A inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el presidente y el general tuvieron una reunión para hablar sobre temas de seguridad nacional, donde AMLO agradeció al general Cienfuegos por su labor y reconoció que era un extraordinario general, un hombre institucional. El 15 de octubre del 2020 fue detenido por la DEA en Estados Unidos. Los cargos que se presentaron en su contra fueron por supuestos vínculos con el narcotráfico. Además, Cienfuegos había sido reconocido por su lealtad y compromiso ante el gobierno de Peña Nieto al ocultar los abusos de los militares. En los casos de la matanza extrajudicial de Tlaclayá y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En 2016 ofreció disculpas públicas por un caso de tortura en el que participaron militares. Muchas gracias al general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, un extraordinario general, un hombre institucional.